¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué luces tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alta los ojos a verme, si no estás tan prometida Eres la que vive el amor, que vives en el vacuñón ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas tu orgullo! De ver a mi corazón, el regalo fue el tuyo Eres rusa de Castilla Que solo el mar no se ve Quisiera hacerte un invité, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas tu orgullo! La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí termino cantando los versos de los laureles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!